Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Iniciando en mi kawaii por la sierra yo me voy Las siestrias y la luna y asmín dicen dónde voy Ay, 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 mi amor Ay, mi muro y nadie, mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas aguardientes de lo mejor También al taquila blanco con su sale de sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi muro y nadie, mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas aguardientes de lo mejor También al taquila blanco con su sale de sabor Ay, 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 ay Gracias por ver el video.